Hola mi gente bonita, muy buenos días. Espero que estén bien en sus trabajitos o sus casitas donde se encuentren. Miren, vengo bien temprano, madrugué, pero como amanece muy muy temprano, son las seis y media. Y ya vengo al pan, me vine al pan. ¿Y qué creen? Pues anoche nos llovió y amaneció el clima muy bonito, sin calor y sin frío. Ahora sí ni calor ni frío, ni caliente ni frío. Me vine, Guita y mi cuñada Irma pues se quedaron dormidas. Yo me vine al pan, pero vine al pan de la plaza acá del mercado. Y apenas andan abriendo los negocios. Entonces vamos a ver, andan bien. Anoche no pude dormir bien, porque estaba lloviendo mucho y como el techo de Guita es de lámina, y se oye muchísimo ruido, muchísimo ruido. Y aparte me están queriendo dar otra vez los mareos, el vértigo. Ay no, no salgo de una para entrar a otra luego. Bueno, las dejo, voy al mercado. Y miren cómo se mira el cerro allá. Les digo que todavía no sale el sol. Son las seis y media. Están despertando los pájaros. Sí, nos llovió anoche, qué rico. Quién sabe si para allá, para Bejucos, haya llovido. Pero aquí estamos en un clima rico ahorita. Pero quién sabe ya a mediodía, pues se calienta, sale el sol y ya se pone caliente. Como son las primeras lluvias, sale más este, como el vapor de la tierra caliente. De lo caliente que ha estado, horrible. A mí no me atropellan, vengo a media calle. Vengo a media calle y muy tranquila yo. Ahí está la iglesia, pero ando por la parte de atrás. Apenas viene el sol, asomándose. Voy a ver si encuentro pan rico de acá, del mercado. Y a ver qué encuentro. Yo me vine a plasear. Ya llegué a la parte que es del mercado. Sí, aquí ya están sacando sus puestos. Aquí ya la gente madruga, pues. Y les digo, son como las seis y media. Miren las ciruelitas, todavía hay ciruela. Y los mangos. Este es mango criollo, señor. ¿A cómo está el kilo? A 30 kilos. ¿A cuánto? A 30. Ahorita que salga de acá del pan. Paso por un kilito. Voy a comprar un kilo de mango. Y hay ciruelitas secas también. Ay, todavía hay pinzanes. Todavía hay pinzanes. ¿Cómo están? Tienen que llegar a 30. Pero no son de los que se atoran en la... No, ahorita. No. Podemos por esta cara. Ah, ok. Ahorita entonces. Voy a comprarle una sardinita. Dice que no son de los que se atoran. Voy a comprar. Todavía encontré. Voy al pan y ahorita regreso. A ver si encuentro el pan. Que es lo más que se termina aquí temprano. Y aquí tengo una amiga mía. Este, que... Que éramos compañeras de la escuela. Sí. Ella vende café. Voy a darle para acá. Es que mi irmán me encargó de un pan de una señora que se llama Polita. Aquí está uno de los... La parte de los jugos. Llegan apenas abriendo. La chabela siempre con la música. Aquí está. Ya vi con el pan de Polita. Este pan de Polita que es... Que está muy rico. Que es el mejor. Y ya no hay que a tres. Pero ya no más tiene dos. Voy a a tres la leche. Ya no más tiene dos tablas, doña Polita. No, ahorita. ¿Le va a llegar más? Sí. Sí, es muy temprano. Ve a todos unos a las siete. Son cinco. Voy a echar. A mí me gusta mucho esto. Que le dicen... Estos son huesitos, ¿verdad, Polita? ¿Eh? Ah, ok. Estribos. Y estos son... Pelu... Pelu... Biscocho. Biscocho, el bizcocho. Y la peluca es esta. Esta está esponjadita. No tiene nada de... Mirajón o como sea azúcar. Y este es el pan blanco. Bueno, para capirotada. Y estas son como rellenas de... De miel. Empanadas de miel o azúcar. Y ahorita le va a llegar la concha porque no veo. Estaba buscando los borrachos, pero que no tiene. Todavía no le llegan los borrachos. Pues ya es hora que le llegan. Ya ve que lo llegan bien cruz. A ver si ya llegan. A ver, fue lo que agarré. Me agarré un pan blanco. Dos de azúcar. Como queremos estar un ratito aquí con mi amiga. Y a ver si llegan antes de que me vaya para agarrar este... Un poquito más. ¿Qué? Estoy aquí con mi amiga de la infancia. Hola Chávez. Hola Isabel. Y está ya enfriando el chocolate. Ya había estado aquí. Yo estoy tomándome una canelita aquí con ella, platicando. Yo comí un pedazo de pan. Ya le corté un pedazo de pan. Y ese que... Ah, la canelita, ¿verdad? Sí. Vende de todos los tés. Chocolate, canela y café, ¿verdad Chávez? Sí. Así es. ¿Cuánto es ese aquí mi amor? En tu negocio. Aquí en el mercado. Ajá. Tres años. Ah, porque es nuevo. Puedo ver, apenas les estoy ubicado aquí. Pero siempre vendió. Ellos jugábamos. Básquetbol. Son... Éramos las mejores. Las mejores. Bueno, todavía seguimos siendo. Yo digo que ya no puedo, chula, porque ya dejé mucho tiempo de practicar. Tú sigues en el deporte de voleibol todavía. No le haces, pero lo que bien se aprende... No se olvida. Hasta nos ganamos una medalla en primer lugar, ¿verdad? De básquetbol. Cantábamos chiquitas en la primaria, secundaria. Así es. Aquí está mi amiga, me está invitando la quinceañera de su niña. Pero no voy a poder acompañarla, porque me voy con mi hermana Guita. La dejamos para el otro. Para el otro. Para el otro jueves que venga, para traernos, vamos. Allá festejar tú y yo solitas. Órale. Órale. Los quince años. Tres veces quince años ya, nosotras. Sí. ¿Verdad? Sí. Tres primaveras de quinceañera. Sí, sí, señor. Sí. Vine acá atrás, amigas. Ya que llegué del pan, del centro, pues, compré menudo de chivo. Yo nunca he comido menudo de chivo. Y este, con una patita y con garbanzos, que está muy rico. Voy a comer menudo de chivo. Me vine a buscar piruelas. O sea, ya están coloreando aquí. A ver si se miran. Aquí hay ciruelitas. Le voy a llevar a mi mela, porque andaba queriendo más ciruelas. Y ella. Y aquí están las, los racimos, miren. Miren. Mierdas. Pero hay unas que otras, este, rojas. Y mangos. No, sí, todavía no. No están los nánches. Todavía no hay nánches. Está la flor. Y mangos, miren, los racimos. Miren. Pero también, como acá el Estado de México es más fresco, todavía no maduran más, salgando con ojeras. Todavía no se maduran. Todavía están para comer con chile. Con tajín, miren. Con tajín. Ay, ni los alcanzo a ver. Aquí, miren. Aquí. En el piso están colgando casi en la, en la, en la, en la, en la, en la racimos. Que mis amores, mis amores, que mis chiquitas preciosas, que mi niño, yo extraño a Piri, a mí una canelita, pero es Piri. Y les, hola. Miren los mangos. Ahorita me voy a cortar unos, pasámenlos con, con tajín. Y sal. Ay. Sazones, pues, así. Pero andaba buscando y menaches, no hay. Ya tengo uno maduro ahí arriba, un mango. Y me voy a poner a cortar las ciruelitas, que están rojas. Esta ciruelita es doble, miren. Nació pegada. Es doble ciruela. Y mira. Cuatitas. Hay bastantitas también tiradas, pero estas ya están muy, muy, este, muy aguaditas, pues. Mira. Qué chistosa es, ¿verdad? Dos pegadas. Gente, mi gente hermosa. Pues ya me eché un sueño. Me quedé, ¿cómo cuánto mitad me dormí? Una hora. Una hora. Una hora me quedé dormida. Me tomé una dramamine para control, para aplacar mis, mis, el mareo que no quiero que me dé. Ya para llegar a Bejuco, o sea, tengo mi, mi, mi medicamento. Y bueno, ahorita disculpen que tenemos un tiradero. Tenemos, sí, era el papá de Mita, mi Naro. Él siempre se contaba. Tenemos un tiradero porque anda Mita remodelando su house, su casita. Y pues por ahí miren al muchacho, ¿eh? No vayan a pensar que es mi nueva conquista. Ay, sí. Este, y ya me voy a almorzar. Pues ya ven que fui al pan, me traje unos taquitos de chivo. Y me traje un menudo de chivo. Yo no sabía que había menudo que hacían pancita de chivo también. Está muy riquita, muy rica. Entonces voy a comer. Me oigo todavía ronca de, ¿cómo? Cuando se levanta uno de dormir, no sé si es cierto, no. ¿Camorrado? ¿Cómo se dice Mita cuando uno se levanta de dormir, encamorrado? Anda. O enamorado. Encamorrada. Y voy a comer ahorita. Tenemos, andamos casi con dolor de cabeza también porque están pintando. Están pintando el baño. Están remodelando pues la casa de Mita. Y así el olor de pintura, en la pintura nos, que como la parte del baño de la regadera es pintura de aceite pues, es más fuerte. Porque, este, y eso es lo que nos tiene así ahorita. Y está pensado andando, para allá, para su local, para su tienda de ropa. Y bueno, me voy a comer mi taquito de chivo, mi menudo, mi pancita. Miren el platazo de menudo que me estoy comiendo de chivo. Pero ya, ya me acordé cuando ya llevo medio plato de comida. Miren, le echan garbanzo también aquí, eh. Pues me dieron patitas, también blanditas. ¿Qué tal, hermana? Mi hermana también se echó un patito de chivo. Mi cuñada, Anita, también acá. Y pues el joven le dio un saporriado. ¿A ti no te dieron? Pero comiste saporriado, ¿no? Es que era un plato de chivo porque ya no alcanzamos. De menudo pues, ya no alcanzamos. Era muy temprano. Pero está muy rico el aporriadito, ¿no? De machacado. Ya ves, comiste rico como quieras. Hola, mi gente bonita. Estoy aquí en casa de Mita, en Luvianos. Y aquí siempre hay diversión. Aquí es un pueblo que no está aburrido, no muy solo. Yo creo que vienen desfilando caballos. Hoy, yo creo que vienen desfilando caballos. Ya sabe de qué será este desfile o por qué. Mira cómo estamos acá en Luvianos, se van a trozar las pobres palmas, puro aire y nada de lluvia, estábamos esperando que caiga la lluvia, no amita mucha basura, me se va a caer un rayo, ay diosito santo, mire qué relampagueo, dios feo, ay, yeah, aquí en Luvianos llueve más que allá pabejucos, las pobres palmas, que no se caigan, la panzota, te cuéntate nada, miren chulas, qué hermosura de mal, cuando ya se ve maduro, cuando esté piquito de oro, ni se, como dice Mela. Estos son los mangos bien, como se dice, muy atamalados, muy grandotes, con bototes, mira, y como está haciendo mucho aire ahorita porque quiere llover, ay, le quiero morir. Ya les estaba diciendo que aquí en Luvianos todavía los mangos están verdes y allá en Guerrero ya. ¿Por qué? Por el clima, por el clima, es que están más, este, tardan más para madurarse aquí porque aquí más fresco. Y allá arriba tiene mucho. Y allá arriba, ah, mira estos. A ver. Se salvaron, ¿verdad? Sí, no se vayan a caer. Ay, no se vayan a caer. No, no se caen. No, yo también amarrado, o sea. Ahora no iré. Viste, yo ya nos vamos. No llévate, no polis. Ahora no corten, no pares. Nos vamos, pero estábamos esperando porque miren todo el aire que está corriendo. Que se caigan los copos para que el vecino nos dé unos copos. Ajá, de verdad. ¿Verdad? Sí, mira. Sí. Esos cinco son copos buenos. Sí, da miedito porque. ¡Ah! No es cierto. Vámonos a la mano. Pero sentarnos. Sí, ma, ya está en oscurito, mira. Vámonos para allá. ¿Ven mi gente? Si llovió fuerte. Ya no nos pudimos ir para de escuco. ¿Ven? Ahí va la creciente. ¿Ay? Me voy a llamar de agua. Está lloviendo fuerte. La sierra de la Chipitlan está cerrada. O sea, cubierta de lluvia, no me Sellineo. Uy, qué fresco está aquí Ya Mira, ya va el río ahí El río Qué rico Ojalá sí esté lloviendo ya en Bejucos para Al rato que lleguemos Que no sé si nos vayamos ahí Porque son como las seis Uno se agarre la noche en la carretera Que también haya llovido en Bejucos para que esté fresco ¿Qué creen que hoy? Aquí está para el cerro de Nachititlán Saludos por si tengo gente de allá De Jupilco y Nachititlán Aquí es el crucero, ¿verdad? Ajá, para acá Qué bonito se ve aquí, Lujo Sí, que está mojado Ya no vamos a tener calor Y aquí Lujo ya el aire se puso fresco, fresco Fresco, fresco Como dicen los de... Tengo un amigo de Puerto Rico Saludos a Ángel Porque me mira mi ángel Puerto Rico Oye, todavía las acacias tienen flores, hermana Sí ¿Quién sabe hasta cuándo se lo están? Es que es raro que floreen en un tiempo muy seco en mayo ¿Verdad? Pues sí va, para que no les tire la flor, el agua yo creo Ya vamos a empezar Pues creo, ¿no? No, verdad Esta es la primera Aquí se accidentó mi cuñado Aquí en esta curva ¿Sí? Sí, sí, un teto Ahí quedó, doctora ¿Rogelio? Rogelio, mi cuñado Rogelio Venía con copitas de más Es que no venía muy río Si nomás se salió de aquí Y el paderón lo atrancó Rapidito ahí Sí, ahí quedó su recorrido Qué bonito Se miran las carreteras con las flores estas Sí Muy lindas arras Sí Las parotas ¿Comiste parotas? Ah, sí comimos Sí comimos Voy a venir ahorita a... Ah, para las secas A hacer secas Panitas Tostadas Ay, sí, tan ricas así Ahí vamos Uy Se movió mucho Te juplico para arriba Y le juco Ya se está metiendo el sol En el nombre de Dios Como vamos de bajadita a la paz Sí, porque nos podemos resbalar Mi hermana ya tiene mucha experiencia en esta carretera Ya se sabe cada centímetro de la carretera donde hay un hoyo Sí, pero con agua les tengo miedo porque se llenan de agua Ay, sí, me da miedo resbalarlos Sí Ay Sí Ahora se va bien despacito, ¿eh? Sí, hermana Es mejor llegar tarde que nunca Como que ahora nadie me está esperando allá Claro Ni el perico No tiene mela, me lo está cuidando A ver, vamos Mi hermana sigue lloviendo al cerro Pero no se ve porque está goteando Está arriba Ajá La vista verde No sé lo que tiene Verde Pues aquí corre un rígito Abajo ¿Sí? Sí Eso nunca se seca Pero es un ojito de agua también Algo pasó, mi gente Nos están poniendo las luces Nos están poniendo luces que le bajemos a nuestra velocidad Como quiera vivimos Está empañado, no le puse despacio No, como quiera vamos despacio ¿Cómo está empañado el vidrio? No, no, no No, no No, 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 no No, no, no Es un asesino Mira, ya ves, acá está pagando las luces Yo creo que está de nuestro lado Sí Pon tus emergencias Porque luego atrás viene el recio Y se pueden estampar con uno Sí Sé por qué vamos Despacio Ah, el árbol El árbol El árbol es Sí Así se cayó Se hizo muchísimo aire Así es Así es Vamos a aprovechar El árbol El árbol El árbol El árbol El árbol Gracias por ver el video. 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 Gracias. No tenemos... Gracias. 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 Luego. Gracias. mejores deseos siempre para ustedes muy chulas que pasen mañana es inicio de semana mañana lunes que tengan un inicio de semana muy bendecido todos y todas y bueno gracias entonces vamonos carnalita mi gente pues estamos en el cumpleaños de mi prima hermana y están haciendo carnicas ya van a salir los pilingues o cueritos como le dicen por ahí por otros lados ay ya se me hizo el agua la salida agua prepárense panzas porque esto ahí está la trompa también verdad si no eso no me la como eso no me la como y las patitas también me da joven acá están los patitas las patitas las guardo doña ah esas van a ser para el pozole aparte entonces ya están los pilingues ya casi está ya tenemos ya tenemos ya el prima tiene todo listo para los chiles para prepararlos y es a fuego manso ¿verdad joven? si para que se ablanden para que se ablanden no se debe de pasar la lumbre porque también se pasan bien corriosos miren mis amigas hermosas ya sacaron los creo que no se ve muy bien por el sol ya sacaron los cueritos y acá pues el joven el que el experto ya los está cortando es una delicia te quedan bien suavecitos ¿verdad? si ¿puedo agarrar uno? yo de tragona yo de tragona ya lo mojo acá donde está donde está el limón joven que ricos y suavecitos están y estos son los riñones ¿verdad? ajá ¿también se comen así? sí mmm no hombre quedan muy suavecitos riquísimos hay que tener cuidado con ellos ¿no? si comemos en muchos también nos puede hacer daño no un shot de mezcal y se compone la panza ok la cosa es que no hay mezcal aquí sí, sí hay sí hay o tequila cuatro litros y acá ya se quedaron lo que se van a hacer las las carnitas ¿verdad chulo? las carnitas a ver mi amor menea por ahí mire la trompa ya no está ahí está ahí está la trompa con tu lengua ahí está la lengua pero ya vestiste ya está es verdad hijo ahí está ah sí ahí está ¿quién se la era a comer que sabía o no? ¿ustedes? no no te gusta pues esto es todo lo que nos servimos mi hermana y yo yo por miedo yo por miedo por mi estómago ya saben que yo sufro mucho de mi estómago entonces no quiero comer en exceso porque luego me estoy quejando ¿verdad chiquita? sí no te den ahí traemos cilantro hermano ¿no qué? ah ya tiene de ese ya picado ah para la la de cóctel de camarón ¿verdad? ah pruébalo provecho a ti casi no te hacen daño ¿verdad? porque estás bien de tus panzas yo por mi pancita nomás déjame unos dos tan ricos ¿verdad? riquísimos hey guita lo suavecito que están nunca había comido unos pilingues así de suaves yo nunca 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 hermana ¿quieres trompa? hay trompa la trompa la trompa del cuche del marrano ¿está cruda? no está en la huella en la en el caso trompa y oreja menos patas si te gusta a ti la trompa la lengua la lengua si ahí estaba la lengua mira mira la está sacando corre elimina alguien ya se la pidió ah ya se la pidieron bueno te quedas sin trompa entonces miren amigas pues ya viene el segundo la segunda entrada me echaron los tiones creo pero no ¿verdad? es un cóctel de camarones que mis primas pues mis primas hermanas que vivieron en la ciudad de México pero no los pueden sacar pero no si por respeto pues no ya si a ella me dicen si chula grabo a mi los grabo este ellas tienen este negocio de marisco y algunos cócteles traen pulpo pulpo ostiones ¿verdad primo? ¿verdad vertiente? este no yo lo pedí sin ostiones ¿el tuyo hermana? no yo no quiero pero yo no como camarones pues yo creo que no lo voy a a ver amigas me comía mi cóctel y miren el esposo de mi prima hermana me sirvió unos unos ostiones se vino un camaroncito se vino unos ostiones me dio unos ostiones ahorita ya me los voy a preparar a mi me encantan las ostiones pero no las abro y pues venían frescos en su concha nada más que los sacaron para para colocarle también aquí al cóctel de camarón a los que gustaban a los que gusten cóctel de camarón con con ostiones pues me las voy a preparar con salsita uy esto es tabasco no habanero hijo me lo echan unas gotitas nada más y bueno a ver me las voy a preparar se me pasó de salsa amigas le eché mucho mucho habanero y ya estoy bien bien enchilada pero muy ricas le estamos preguntando a las primas por la receta del cóctel pero me cambian de tema me cambian de tema pero en secreto se las voy a sacar para que me para que me enseñen muy rico el cóctel bueno pues estamos comiendo ostiones